Muy felices fiestas, los esperamos el 22 de diciembre para despedir el año en el Club Ateneo para toda la familia municipal, para absolutamente toda la familia municipal, donde compartiremos una copa, un brindis y trataremos de distendernos un rato y así arrancamos el próximo año con todas las energías suficientes para todo lo mucho que todavía nos falta para progresar.